Montes y Valles, Ríos y Mala, en su presencia se alegra. Montes y Valles, Ríos y Mala, en su presencia se alegra. Hace mi alma con la alegría, con nuevos cantos de Santa Fe. Hace mi alma con la alegría, con nuevos cantos de Santa Fe. La luz de mi alma se alegra, con nuevos cantos de Santa Fe. La luz de mi alma se alegra, con nuevos cantos de Santa Fe. En ese reino nos gozaremos, eternamente con mi Jesús. En ese reino nos gozaremos, eternamente con mi Jesús. En ese reino nos gozaremos, eternamente con mi Jesús. La luz de mi alma se alegra, con nuevos cantos de Santa Fe. La luz de mi alma se alegra, con nuevos cantos de Santa Fe. La luz de mi alma se alegra, con nuevos cantos de Santa Fe. La luz de mi alma se alegra, con nuevos cantos de Santa Fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.